saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz aquí les voy a mostrar un sexto diseño que de los que aparecieron en una competencia mundial que organiza este TutorTobi y bueno aquí el nivel de dificultad como ven es 6 y la tolerancia que le han colocado aquí ha sido de 3 gramos entonces bueno yo lo que voy a hacer es mostrarlo pero yo creo que esto de hacer ejercicios refuerza bastante lo que podemos saber sobre cualquier área pero además nos ayuda a idearnos estrategias y a mejorar nuestras habilidades y destrezas así que los invito a que lo a que resuelvan este problema y después contrastamos y si no sé digamos que no tenemos mucha experiencia bueno echen un vistazo acá y se pueden guiar por mi solución siempre hay más de una solución en general hay muchas soluciones muchos esquemas de trabajar pero bueno aquí les dejo esto vámonos para aplicar para mostrarles el diseño el diseño que logré bueno este es el diseño está bien y vamos a mostrar aquí la versión de explicar rápidamente que me salte de esto aquí está bien me parece que es bien importante tener esto para las referencias vamos otra vez al diseño bueno aquí está vamos a verlo por aquí y después lo colocamos con las vistas ortogonales este diseño es me parece que es uno de los interesantes aunque yo creo que todos esos diseños que aparecen allí están bien interesantes claro hay unos que son demasiado inmediatos pero este particularmente me pareció bien entretenido pero aquí tenemos la vista frontal y vamos la vista superior y esto es hacer una cosa vamos a ocultar y esto se ve solamente esta parte porque las imágenes están completamente opacas no hay no tiene nada de transparencia pero entonces vamos a mostrar también la derecha la izquierda pero aquí está la derecha entonces fíjense ahí voy a agregarle ahora transparencia al cuerpo acá vamos aquí está esto vamos a ocultar ok con esto lo que estoy es verificando que esto está ajustado al a lo que queremos vamos a ocultar otra vez y vamos para la derecha y vamos para la derecha aquí está lo que voy a hacer luego es agregarle transparencias a las imágenes bueno vamos a agregarle transparencias a las imágenes ahora de esta manera podemos ver más líneas que normalmente normalmente no de la otra forma es un poco más difícil de verlas entonces acá podemos chequear vámonos ahora a la vista superior y ahora de aquí si nos vamos a poder ver parte fíjense como esto está transparente entonces podemos ver la parte vamos a decir trasera de esto bueno bueno la izquierda más bien entonces aquí podemos colocar esto así y ahí se ve y bueno ya como que ya aquí no es necesario mostrar la izquierda pero bueno ya está igual y ahora lo que vamos a hacer es ubicar voy a devolverle la opacidad completa a la pieza y con eso voy a cerrar bueno esto es todo lo que les tenía por ahora si les ha gustado esto los invito a que le den like compartan a que le den a la campanita y también los comentarios siempre son bienvenidos y además si hay preguntas seguramente que se puede orientar a otras personas que estén por ahí viendo el video y que por alguna razón no preguntan así que bueno esto es todo un saludo y nos vemos en un próximo video hasta luego un saludo